Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Si hay algo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y no busques un motivo o un porqué Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Perdóname